¡Gracias! 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 ¡Para esto! ¡Gracias! 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 ¡Falל, pal哇! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Sacón igual! ¡Sacón igual! ¡Sacón igual! ¡Sacón igual! ¡Sacón igual! Tenemos que ganar Para ver si podemos pelear Pero bueno Lo que pasó, se ganó, mejor Más allá del esfuerzo, más allá de que alcancen Los números, me quedo con la Taliba Que comparativamente con la primera ronda Mejoró mucho en la segunda Y especialmente sobre el final de la segunda Lo que significa que en la tercera fase Me parece que va a entrar con mucha chance Sí, sí, en la primera ronda no tuvimos esa confianza Y en esta Sacamos la confianza adelante Y fuimos a acercarnos ahí arriba ¿Cómo se complementan de la mejor manera? ¿Los de más experiencia con los más jóvenes del club? No, qué sé yo Los más grandes nos ayudan los más chicos Y sí, vamos aprendiendo a poco Y vos en lo personal digo Marcando puntas hay que marcar Pero también jugando de volante hay que jugar Sí, sí, hago lo posible Hacer lo mejor para estar en el equipo Estamos trabajando La idea nuestra era Yo te lo había dicho en un principio Laburar a full Trabajando con las dos subcomisiones Inferiores, mayores Ahora encaramos el tema de los bancos suplentes Con los aportes de la gente de Grupo Spagiar Y que es el sponsor nuestro De la camiseta de la primera división Y de a poquito Bueno, vamos a ir agregando cosas Siempre con el apoyo Y el aval de la comisión directiva En cuanto a los vestuarios Bueno, Johnny le ha hecho imágenes Vimos cómo están ahora Pero vos me decías que un poco la idea es Para el año que viene Mejorarlo, colocarle asiento de colectivo Y algún tipo de cosas más Sí, con el tema de los vestuarios Esta semana estuvimos hablando Con Paola, la presidenta Lalo Canabese Y ellos ya están Están entusiasmados En querer empezar Entre un poco Ya la parte nueva Que es lo que se tiene que edificar Y tengo entendido Que ya hubo algún aporte Que le ingresó a la directiva Y bueno Apoyándolo a ellos también Fabio ¿Qué es lo que queda Por ir mejorando de aquí al mar? No solamente en estructura No solamente en obras Sino también en la parte futbolística En la parte futbolística Yo lo dije en un principio Que íbamos a encararlo Con el 90% de chicos de acá Tuvimos la obligación De traer un arquero De Patricio Justamente porque Emiliano tuvo la posibilidad De jugar en grupo 1 Para Humberto Y por ahí con la ayuda De los chicos Gutiérrez Que son de Libertad Y después prácticamente Son todos chicos De acá del club Del pueblo De inferiores Al Conejo Al eso apostaron Doble contra Sencillo Y ganaron Sí, al Conejo Lo estamos apoyando Lo que hablamos Al principio del año De él iba a tener Todo el apoyo nuestro Y los resultados Se están dando Al Conejo